Buenas tardes, mi nombre es Marilu, en nombre del alcalde Mauricio Viñambre y la Ilustre Municipalidad de Quipuele doy la bienvenida al taller de manualidades. Bueno, para este proyecto ustedes van a necesitar napa delgada, un forro, tela, otro color si quieren del mismo tono y otro trocito de tela, es decir, van a ocupar 35 por 25 la tela principal y el forro de la misma manera, igual que la napa. La tela que va por debajo, que es la que va al interior de un bolso porque vamos a hacer un bolso de aseo personal, lleva de 13 centímetros por 35, 13 centímetros por 35, el otro es de 35 por 25, por 25. Igual el forro y la napa, las tres, van cortadas de esa misma altura. Ustedes van a cortar un rectángulo de 8 centímetros por 12 y después lo van a doblar por la mitad y le van a dar una forma redonda. ¿Ya? Esto lo van a coser, este cuadrado, por todo el contorno y lo van a girar. Luego ustedes van a coser la napa. Si quieren, hacen un acolchado. Para hacer un acolchado, ustedes no tienen que ocupar el forro, sino que ocupan solamente la tela principal, desde el centro, pescan las dos telas que viene siendo la napa y la tela principal. Van poniendo alfileres desde el centro hacia afuera. Siempre hacia afuera. Nunca desde de orilla hacia adentro, no. Del centro hacia afuera, entonces le queda súper bien. Si quieren, antes de acolcharlo, marcan con un lápiz, un lápiz o una tiza de, que puede ser, el lápiz de mina, y hacen línea y por ahí mismo pasa la costura. Entonces ahí acolchan. Luego ponen el forro y van a hacer el proceso. Van a necesitar los alfileres, el hilo, la huincha y la tijera. Un botón y un pedacito de elástico. ¿Ya? Eso es lo que vamos a necesitar en este proyecto. Yo ya les di las medidas. Eso, yo voy ahora a avanzar en máquina. En un paso más adelante, les muestro cómo va quedando nuestro bolso de aseo. Ya. Chicas, aquí está ya acolchado. Como ven, nos lleva el forro al tiro. Está acolchado. Esta pieza ya está cosida. La cosen, dejan recto. Porque esto lo van a poner, van a enfrentar derecho con derecho. ¿Ya? Va a quedar así. Luego esta pieza, ¿se acuerdan de la pieza del rectángulo chico? Le puse un elástico aquí. Como para colocar después el botón. Y esto va derecho con derecho, en esta posición. Ustedes lo pueden poner para cualquier lado. No, no, no altera el producto. Vamos a colocar alfileres. Y aquí vamos también a afinarlo con alfileres. Ahora, ustedes colocan el forro encima de todo esto. Y lo van a coser por todo el contorno. Todo el contorno. Van a dejar en esta parte abierto. O lo pueden dejar en esta posición. Eso lo ven ustedes. Que les resulte más fácil, que no tenga complicación. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coser el contorno. Van a cortar las puntas. Y lo giran. Después que lo haya estado girado, le van a pasar un pespunte por todo alrededor. ¿Ah? En el otro video le muestro la terminación ya de este bolso. Ya. Acá está terminado el bolso de aseo. Acá está con su botón. El elástico sirve para esto. Entonces, ustedes dentro de este bolsito, ustedes pueden guardar los útiles de aseo de las cosas que llevan los hijos o los nietos al colegio. También sirve para uno. Aquí va la colonia, la pasta dentada, el cepillo y su toallita. Le hice una división de acá a acá, dieciséis. De acá a acá, cinco. Y de acá a acá, seis. Y el restante que iba para la colonia. Espero que les guste este proyecto. Le damos las gracias a la industria municipalidad de Quilpue por hacer estos videos y al alcalde. Nos estamos viendo en otro video. Protéjase, quédense en casa, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!